Música Miles y miles de zambos, cholos, negras culonas, choros, putas, poetas, asesinos, deportistas, periodiqueros, sinvergüenzas, curas, sableadores, contrabandistas, alcahuetes, betuneros y maricas, gentes del pueblo arracimadas en colas largas como el destino para tocar el cuerpo, persignarse, llorar a grito herido la huella de su ausencia. Un borrachito con una botella de trago en la mano temblorosa decía, ahora solo nos queda Barcelona, ahora solo nos queda Barcelona. Ahora se va, va caminando lentamente como bandera extendida sobre los brazos de la gente, se va el zorzal, el lírico, el artista, se va el duro, el brava, el super bacán, el pinga de oro, el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo, más claro ya, mucha nota con mi persona, ya resbala tiernamente el cadáver abrumado de flores y es como si los muelles se hubieran puesto a toser señales, antiguas sirenas, cangrejos, pianos y manzanas. La masa desconcertada, ebria de malas noches y de alcohol, se va raleando en grupos de a uno, de a cinco, de a treinta y dos, van buscando la calle extrangulada que sienten medio enferma, como traspapelada entre las sombras, como sonámbula, como si fuera otra y no esta Guayaquil, la ciudad viuda y huáchara que había perdido al mismo tiempo su hijo y su machuchín. ¡Gracias!